Un menor de 17 años con antecedentes penales y orden de captura por hurto quedó aprendido por la Policía Nacional. El día de ayer estuvimos realizando un procedimiento que hace referencia a una aprehensión de un menor en este caso, posterior a la hora de haber cometido un hecho de hurto agravado. Aconteció acá en la ciudad, posteriormente estuvimos verificando un circuito cerrado de la zona, tal y así que gracias a eso pudimos llegar al responsable de este hecho, que una vez que fue aprendido también cooperó un poco con la Policía por lo que pudimos recuperar el objeto robado ya en poder de una persona que redujo este objeto. Una radio compactera se derrotó. Es así, una radio compactera. También esta persona contaba luego con una cuenta pendiente con la justicia, por un hecho de hurto agravado. ¿Sería conocido doctor Toblero ya en la zona, comisario? Y la verdad que son conocidos por los constantes hechos punibles que cometen acá dentro de la ciudad, pero no todas las veces se pueden dar con ellos. ¿De cuánto año sería este personal? Este joven tiene 17 años ya con antecedentes penales. ¿Se encuentra ya a cargo de la justicia? Sí, se encuentra a disposición de la justicia, de la fiscalía, de los antecedentes y el caso de la orden de detención a cargo de la jueza que impuso su detención. El mismo fue captado en imágenes de circuito cerrado de televisión.